No puedo ser tu amante, ni puedo ser tu amigo No puedo ser lo que quieras, no puedo ser contigo Sé que en las madrugadas quisieras mi llamada Y yo siento igual, pero no debe ser Yo puedo ser tu amante, y hacer cosas contigo En mi subconsciente, la imagen de un amigo Está siempre presente, y no sé cómo hacerlo Pero con tu mirada, es muy fácil pecar Si estuvieras tú conmigo, te imagino en un castillo de caricias De todos los que se engañan, nosotros seríamos la mejor historia Son las tres de la mañana, y susurramos que nos queremos amar Son las seis de la mañana, y es en vano seguir con esta llamada Si tu cama está vacía, aunque esté ocupada por otra persona Lastima que estos no fueron nuestros tiempos Ya no podemos jugar a que nos vamos a amar Ya no podemos jugar a que nos vamos a amar Mientras el mundo se derrumbar Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conciencia Y te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Te no dejaría Y hay chiquitita Y pura mujer de un pinaco, compadre Te lo exprimo Definitivamente estamos en otro canal Lo que para mí está bien Ahora tú lo ves mal Que casual Que ya no tienes ganas de tomar mi mano en la calle Al caminar Y ni siquiera Porque dar bien tú me quieres besar Ya no te interesa estar conmigo De verano tienes que decirlo Toma, fíjate como me miras Todos tus te quiero Todos tus te quiero Suenan fríos Ya no te lo creo Que sientan lo mismo Ya no se te ando con viernes juntos Te das importancia a otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades Ya no estoy para medias verdades Para qué fingirlo No tienes que decirlo Se acabó Se acabó Lo bonito Ya no te interesa Ya no te interesa Comparito Y por favor Que quieras Que quieras Comparé Y llámalo Tachivo A mi primo A decir verdad Te amo A decir verdad Sin ti Me muero A tu lado Siento que No pasa el tiempo Pues no hay reloj Para los Sentimientos Te dejo A confesarte De algo Que eres lo mejor Que me ha pasado A decir verdad No creí En los milagros Mas contigo Me han quedado Más que claro Más que claro A decir Verdad Yo no solía Luchar Ni poner Nada de mí Pero ahora Lo entendí Lo que sea Si es por ti Más que no hay reloj A decir verdad Más que no hay reloj Más que no hay reloj Más que no hay reloj Lo mejor Que me vino A suceder Más que no hay reloj 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 Sin pensar yo te amo a pesar que no me perteneces Basta de sentirte la dueña de mi corazón Ya basta Para ti un día soy todo pero para el otro soy nada Cuando te sientes sola tan solo soy el que recorre tu cama Basta No te importa fingir que mi amor y para ti valía nada Eres tú la que me hace sufrir pensando que me amas No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa Ay corazón Basta de hacerme sentir Que no soy lo tuyo chiquita Basta No te importa fingir que mi amor y para ti valía nada Eres tú la que me hace sufrir pensando que me amas No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa Música 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 ¡Gracias por ver el video!